Este es el futuro de la humanidad. Esta poesía nos habla de aquello a lo que llegaremos, si seguimos así. Fantasmas. Fantasmas. Fantasmas de la lucha que la evolución me dio. Instinto para subir, para alcanzar quimeras que no necesito. Deseos insatisfechos, sueños e ilusiones. Me hubiera quedado en la cueva unida a los pechos de mi madre, esperando el regreso del padre con el fruto de la casa. Pintando las escenas de mi vida cotidiana sobre la pared de cuarzo, con grasa, tierra y arena, sin pensar en nada. Pero mi instinto me llevó a pensar, y el pensar me llevó a querer más. Más que los pechos de mi madre, más que el agua cristalina de la fuente, más que mi piel desnuda abrazada por el sol y la brisa, más que el perfume matutino de las flores bañadas de rocío, más que el árbol cercano donde podía trepar y alcanzar los horizontes inalcanzables, más que el hedor de mi cuerpo sudoroso, más que la cueva húmeda y caliente donde vivía mi tribu, más que el suelo mullido por la paja donde reposaba mi cuerpo fatigado. Y empecé a viajar, dispensando mi simiente por el mundo, alcanzando los últimos rincones de la tierra, fundando clanes y después ciudades, transformando todo como me parecía, sintiéndome Señor y Dios sobre todo lo que hay y lo que vendrá. Contaminé mis mares, condené a mi simiente a no disfrutar del sol ni la lluvia, ni los frutos de la tierra. Y hoy estoy aquí, buscando todo aquello que fui, metido en una cueva meditando.